El mundo ha roto El mundo muere Y no quisiera yo darle la espalda Tampoco suplicarle que me espere Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo así El mundo salta por la ventana Y yo mordiendo el rojo de tu cara Regasteando la conciencia entre tus alas El mundo acaba El mundo pierde Y por la bosca mueren nuestras almas Jugando a ser amantes inocentes Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo así Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo así Quiero escapar de este mundo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!